Sí, la verdad es que ganamos y creo que es el resultado de nosotros, ¿no? Y pues paso a paso estamos en un momento no tan fácil, pero creo que esas cosas pueden hacernos mejores en el futuro. La verdad, les amo y somos una química muy grande y podemos hacer grandes cosas.